¿Qué tal, Johnny? ¿Qué tal cómo? Edu, querido, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Fascinado acá con la recreación del abrazo de San Martín y O'Higgins. Sí, tremendo, tremendo. Tremendo, me llena de honor. Viste, son tan parecidos aparte Alberto y San Martín. No, si San Martín se levantara de la tumba, las patadas en el culo. Me daría Alberto Fernández por la cosa que está haciendo. Mirá, Edu, ¿no los ves parecidos? ¿No los ves parecidos? Mirá, San Martín y O'Higgins. Y O'Higgins a Boric, ¿no? Me imagino. Alberto es el de la izquierda, me aclara Lucas, por si había alguna duda. Claro, claro. El gran abrazo. ¿No les ves un aire, Alberto? Sí, totalmente, totalmente. Creo que una vez tuvo un departamento en la calle San Martín. Ah, puede ser. Tal vez eso es lo más cerca que estuvo. Estudio con los árboles. Claro, claro. Tienen cosas. Este, esto es el abrazo de Maipú, 5 abril de 1818. Exactamente. No, no te gustó la comparación. No, sí. No, no, yo... El tipo se autopercibe San Martín. No, está bien. Bueno, y Cristina también. No, perdón, perdón. Correa dijo que Cristina es una mezcla de San Martín y Vita. Claro, exactamente. ¿Qué se ríen? Sí, sí. Ah, si se van a tomar para joda lo que digo. No, no, no. No, pero por supuesto. Lo dijo Correa. Un tipo serio como él. La puta. Es una mezcla. ¿Querés verlo? Un segundo. Sí, es un payaso caribeño. El del señor Correa. Mirá, mirá, mirá. Admiro tanto y quiero tanto a Cristina que si improviso me voy a perder. Entonces mejor unas notas aquí, ¿no? Yo veo... Yo veo en Cristina una maravillosa alquimia entre el pensamiento y la acción del general San Martín y Evita Perón. Claro, hasta a Cristina le pareció mucho. Sí, estoy tratando de buscar la palabra alquimia. Alquimia, sí, sí. Alquimia. Claro, como una sinergia, como una... Alquimia. Una creación rara. Un conjunto de especulaciones y experiencias generalmente de carácter esotérico. Ah, con razón. Relativas a las transmutaciones de la materia que influyó en el origen de la química. Interesante. También es transmutación maravillosa e increíble. O sea, para Correa es eso justamente. Una transmutación maravillosa e increíble entre San Martín y Evita. Yo diría esotérica, ¿no? Nunca mejor usada la palabra. Sí, 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 la palabra esotérica. Es esotérica, absoluta. Saben que los alquimistas eran los que querían convertir cualquier metal en oro. Pero acá es al revés. Agarranlo y lo hacen metal en la Argentina, ¿no? Son alquimistas inversos. El metal o lo hacen mierda. Me parece que viene por ahí. Creo que es más ese elemento químico que es. Me parece que viene por ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Me convenció. Me convenció. Bueno, yo creo, fuera de joda, que entramos ya en la fase psiquiátrica del kirchnerismo. Te escuché con Rossi en el pase. Lo de Kicillof yo no lo había visto porque estaba al aire lo que ocurrió ayer en un canal, en C5N, diciendo que era Patricia Bullrich, básicamente, que el asesinato... Sí, claro, claro. Entramos ya en la teoría conspirativa. Sí, sí, sí. El señor chofer, no nos importa un bledo... Claro, ya está. Fue muerto, como ya no puede haber Apero Macri porque se retiró de la carrera presidencial... Ah, está bien eso que decís. Entonces es Apero Patricia. Ah, está bien. Ya no está más Apero Macri, ahora hay un Apero Bullrich. El representante de Macri, del Apero Macri, es Apero Macri, Patricia. Hace falta un nuevo Apero. Exactamente. O sea, el nuevo relato instalado ayer por el gobernador es el siguiente. La oposición es violenta. Claro. Le quieren tirar un muerto al gobernador para perjudicarlo en su reelección. Ese es el nuevo, la nueva línea argumental, el nuevo relato del gobierno. ¿Entendés? Soberana pelotudez. Es una conspiración contra el gobernador. Pero te quiero explicar por qué lo califico de esa manera, porque no hay otra palabra. Hay veces, disculpame, vos y yo somos un poco de decir malas palabras, aunque nos piden que no las usemos. Pero no hay otra forma de catalogarlo. A ver, hubo más de 100 homicidios el año pasado en La Matanza. O sea, que detrás de los 100 homicidios estuvo Patricia Bullrich. No, solamente en este. Ah, solamente en este. Porque ayer Kicillof dijo que esto era como un robo a un blindado. Ok. Un robo a un blindado. Raro. Dijo, mirá, anoté por acá donde lo tengo. No es dudoso. O sea, primero era raro. Claro. Ahora ya no es dudoso. No. Ahora es inédito. 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 Nunca pasó que mataron a un colectivero. Exactamente. Mirá. Yo creo que sí, pero... Ah, pensé que lo ibas a mostrar. No, no, no. Dice, parecía el robo a un blindado. Lo tenemos. ¿Querés que lo veamos? Dale. Después sí, las circunstancias en las que se produce el asesinato a sangre fría del chofer de la línea C20 es no dudoso. Es prácticamente inédito. Casi te diría. Mirá, viene el colectivo, lo cruza un auto de apoyo y suben dos personas con armas de un calibre mucho más alto, digamos, armas realmente muy importantes para lo que habitualmente, porque hay robos en colectivo, incluso cosas así. Sí, parecía el robo de un blindado. Es muy raro. Y bueno, y ahí empiezan todas las cuestiones, porque lo tengo que decir, unos días antes había estado Patricia Bullrich hablando de la seguridad de los colectivos. Entonces, bueno, las cosas, qué sé yo, obviamente, uno no tiene que pasarse con esto porque hay que investigar a fondo, pero bueno, estuvo Milman hablando del asesinato de Cristina un tiempo antes. Entonces, uno también prende las luces ante estas cuestiones. Por eso, uno no tiene que aventurarse, pero, digamos, si tiene cuatro patas, tiene una cola y ladra. No, el que tiene cuatro patas es usted, tiene una cola y ladra. ¿Usted es un perro? Sí, pensé que se iba a decir burro, pero sí, sí, sí. O es un burro. Los burros no ladran, tenés razón. Totalmente. Tenés razón. Totalmente. Ahora, hay una frase también creada desde el Instituto Patria, es todo tiene que ver con todo. Sí, esa es de Cristina. Cuando vos imaginás una cosa por acá, más otra cosa por acá, más otra cosa por acá. Claro, claro. Todo tiene que ver con todo y cierra. En el mundo de la fantasía... Cierra, cierra, cierra. Estamos así que digan que fue la banda de los copitos, ¿no? Bullrich se reunió con choferes de colectivos dos semanas antes. Sí. Ahora matan un colectivero para perjudicar al gobernador. No, pero... Ergo, Patricia Bullrich estuvo detrás del asesinato para perjudicar al gobernador. Yo entiendo... Más o menos el argumento... En el termismo, como decís vos, o el pulpismo, no sé, eso funciona. Yo entiendo que eso funciona. Pero dejame explicar un segundo, estimado amigo, que Patricia Bullrich, no me interesa defenderla, fue porque había hechos de inseguridad previo. No es que se le ocurrió decir, vamos ahora a los colectiveros y organicemos que haya quilombo. No, fue justamente porque los colectiveros le decían que había inseguridad. Pero bueno, explicar esto es como demasiado sofisticado. Una cosa, quien tiene que determinar si fue un delito común, un delito complejo, un crimen narco, un ajuste de cuenta, es la justicia, no es que hicieron... Pero los testigos están contando todo lo contrario de lo que dice. Él no debería opinar de eso y un gobernador sostener que hay algo raro porque cruzaron un auto. Eso tiene que determinar el juez que investiga la causa y decir, esto fue por otra cosa. Pero le sirve para el relato. Obviamente, claro. Vos fíjate, son tan... O sea, no respetan ni siquiera a las víctimas. No. Porque decirle esto es una falta de respeto a la familia del muerto. Se están cagando de la familia, totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Están utilizando ese cadáver para ser política, ¿entendés? Y ellos hablan de caranchismo político. Hoy lo escuché al remisero de Kicillof, a Carly Bianco, perdón, decir que hay caranchismo político. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es, entonces? Colgarse detrás de esto para decir que Patricia... Todo al revés. Y te voy a leer una cosa muy breve, si me permitís. De las últimas semanas. Inseguridad en la matanza. Porque entonces Patricia Burge estuvo detrás de todo lo que te voy a decir ahora. Claro. Ayer, Ramos Mejía, balearon a un hombre en la puerta de su casa para robarle la camioneta. El 16 de marzo, Ciudadela, la matanza, esperaba en la puerta del jardín infante de su hija y fue atacada por un ladrón. Sigo, ¿eh? Sigo. Al ladrón lo mandó seguramente Patricia Burge. Claro. O Santilli. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. 15 de marzo, la Ferrere, la matanza, lo amenazaron con un arma, la golpearon y le robaron el auto. Sigo, una más. 14 de marzo, Villa Madero, partido de la matanza, le dieron un culatazo y le dispararon en el abdomen antes de robarle el auto. O sea... Eso es bien de sicario. Claro. Bien de seguramente Patricia Bullrich. ¿Entendés? Y compañía deben haber estado detrás de esa balacera. Fase psiquiátrica. Yo le digo fase psiquiátrica. Ya estamos debatiendo, estamos en una realidad conspiranoica. Es que como no saben cómo manejar el tema... ¿Entendés? Y además no se hacen cargo de que ellos son los responsables de la inseguridad. Le echan la culpa de los hechos a otros. En este caso, no sé, a Patricia. Lo de siempre. Mirá, ya lo habían hecho con Bloomberg en el 2004, 2005. Que como Bloomberg generó... ¿Te acordás de lo de Bloomberg, no? Me acuerdo perfectamente bien. Yo estaba en Radio 10 en ese momento. Y había tanta bronca de la gente que se empezó a generar esa marcha. Tremendo. Donde hubo 350.000 personas en la plaza de los dos congresos. Exactamente. Una marcha realmente impresionante, inédita. Con las velas, ¿te acordás? Exactamente. La marcha de las velas. Entonces, como vieron que Bloomberg, nada, generaba conmoción social, le hicieron una operación terrible. Qué ingeniero sí, qué ingeniero no. Lo hicieron pelota. Lo hicieron pelota. Después de Narváez. A de Narváez le hicieron lo mismo. Como de Narváez hablaba de la inseguridad y le ganó la elección... Hizo el mapa, ¿te acordás? El mapa. El mapa de la inseguridad. Tengo un plan, ¿te acordás? Tengo un plan que lo gastaban, alica alicate. Bueno, entonces lo hicieron pelota con Fallonato Márquez. La efedrina y qué sé yo, una operación. Que me parece que algún actual presidente tal vez se acuerde. Y después, también se lo hicieron a Massa. Massa, en el 2013, cuando levantaba el tema de la inseguridad, lo hicieron pelota. Cada vez que alguien levanta el tema de la inseguridad, lo talan. Anoche estaba viendo a Nico Winiasky y lo ponen a Bernie con el colectivero que estuvo con nosotros ayer. Fue muy interesante. Porque ahí el colectivero le dijo en la cara, la verdad, ¿querés que lo veamos un segundo? Dale, por favor. Mirá. Si no escuché mal, dice que el 2015, que están trabajando, que las estadísticas están bajando. No recuerdo si bien fue ese año. Pero nosotros que estamos en la calle sabemos que los delitos cada vez son más. Que los hechos de violencia cada vez son más. Nosotros no tenemos nadie que nos cuide. Trabajamos con miedo. Y ya cuando nos mataron al compañero Leandro Alcaraz hace 5 años, va a ser ahora el 15 de abril, nos prometieron un montón de cosas y no cumplieron nadie. No sé quién, no sabemos quién, pero vemos que entre Cámara Empresaria, entre políticos de distintos partidos, de distintas jurisdicciones, se echan la culpa el uno al otro. Y yo creo que es momento de que ustedes dejen las diferencias políticas de lado y se sienten, por más de que no estén de acuerdo en muchas formas de pensar o que sean de distintos partidos políticos, que se sienten a dialogar porque el pueblo les está pidiendo seguridad. Hace 5 años nos mataron un compañero y ahora hace 2 días nos mataron otros compañeros y ustedes no hacen nada. Por lo menos nosotros no lo vemos. Bien señor, en la cara se lo dijo. Ustedes no hacen nada. Y Bernie, que está bien, está golpeado y lo lamentamos y lo condenamos, como decís vos. Totalmente. No le podía decir nada. Ah, pero Bullrich, ah, pero nada. Ahí tenías al colectivero diciéndole la verdad. Y hoy encima Kicillof, ¿sabés lo que dice? Que la policía de la ciudad lo detuvo a Bernie. ¿Vos escuchaste eso? Sí, sí, ya el otro día lo habíamos comentado. Sí, sí, esa era la postura de Bernie. A mí me detuvieron. Yo me quería quedar en el lugar. A mí me llevaron a la fuerza. ¿Querés que lo veamos 30 segundos? Sí. En la ciudad, la policía de la ciudad, es lo mismo que dijo Bernie. Durante los momentos de la agresión no se acercó. Y cuando ya la situación estaba controlada, porque estaban arreglando a dónde iban a ir a dialogar, ahí viene a llevárselo a Bernie. No sé, las imágenes se los ve. Lo que vimos por televisión. Yo lo que vi por televisión. No, no corría peligro. No corría peligro y por eso el propio Bernie dice que no se quiere ir. Y les pide que no irse y después se actúan. Él dijo algo así como deteniéndolo. ¿Pero qué intención tendrían de sacarlo del lugar? No tiene sentido, digo, que pongan, además, terminó en ocho policías la ciudad heridos. Más allá de que uno le pegó un escudazo a uno de los choceros que estaban protestando. No, ¿cuál es el sentido? Bueno, cuando había que proteger no estuvieron y cuando ya se había terminado hicieron todo un operativo donde ese golpe que se vio ahí fue de violencia. Pero, a ver, la policía de la ciudad es la que rodeó a Cristina en su domicilio. Terminaron ocho heridos, Axel, ahí, digo. ¿Vos te diste cuenta que no tiene argumentos? La periodista le refuta bien. Le dice, pero escuchame una cosa, la policía de la ciudad lo terminó cuidando. Totalmente. A ver, no, pero bueno, la policía de la ciudad es la que atacó a Cristina, qué sé yo, todo un gran chamuyo. Pero bueno, así estamos. Es así. Antes de irte te voy a mostrar, ¿vos compras carne? Sí, te gusta la carne. Sí, claro. Yo también. El trámite para comprar carne en la Argentina, ¿qué viene? Anotá porque esto es en serio. Ah, lo de la FI. Claro. Ah, ¿lo viste? Es genial, el video ese es... Es extraordinario. ...imperdible, dale. Mirá. Él te sigue... Buenas. Para realizar una solicitud de compra de asado. ¿Motivo por el cual realiza la solicitud? Es el cumpleaños de un amigo. ¿Tipo de carne a consumir? Creo que unos chovis y... Algo de vacío. ¿Vacío? Sí, vacío. Si van a consumir carne vacuna, voy a necesitar clave fiscal, nombre, apellido y dirección de cada uno de los comensales. Bien, ¿y eso para qué? Además voy a necesitar que acá especifique la cantidad en kilogramos a consumir. ¿Y eso? Y si van a consumir alguna bebida que no sea de origen nacional, voy a necesitar que me llenen este formulario también. ¿Sabes qué? Más o menos. No se estaría dando. No. No estaría ocurriendo. Y el dato, como decía Sofi, 9,1 en alimentos. En alimentos y dentro de alimentos, carnes y derivados, 12,6 hablando de carnes. El nuevo relato del gobierno es la inflación del 3 o 4 va a estar en junio. Ah, ¿lo corrieron? Ah, no sabía. Bueno, los economistas hablan 5%. O sea, pasaron cosas en estos dos, tres meses y no llegamos a tres. Ok. Pero por ahí, en junio, vamos a estar en tres o cuatro más o menos. Ok. Ahora corrieron. Un mes más, un mes menos, dos meses más, dos meses menos. Da lo mismo. Lo bueno es que ahora tenemos el dólar número 714 o algo así. Viste que Damián Dipache tiene todos los dos. Es sensacional. Lo de Dipache es genial. Yo no sé cómo hace. Tiene un Excel con todo. Creo que son 48 tipos de cambio. Ahí está. Ahí está. ¿Lo tenés? Sí, ahí está. Está en pantalla. Lo tenés vos ahí. Ah, no, no. Ahí lo veo. Los tipos de dólar. No lo voy a leer todos ni a palo, ¿no? Pero son 48 tipos de cambio. Y hoy tenemos el dólar soja 3. Bienvenido. Imagínate un extranjero que viene, ¿no? Y te pregunta cuánto está el dólar. Bueno, entras en crisis. Bueno, hoy el dólar soja, el 3, está a 300 pesos. Exactamente. Sí, 8 y 11 de la noche y todavía no veo ningún tuit de la piruja. Todavía no habló nada sobre el tema del colectivero asesinado. Ah, sí, sí. Te escuché y la historia era muy buena. La piruja, me encantó. ¿Por qué le dicen la piruja? Le gustaba que le digan de adolescente la piruja. La piruja. Sí, no sé, había, me parece que era un personaje de Tía Vicenta, me parece. Ahí está, a ver, estamos chequeando en vivo. A ver si hay alguno, la piruja escribió, no, no escribió. No, 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 está lo último de... Bueno, seguramente ya alguien le va a decir que diga algo. Acá hice la gran Feynman y busqué qué quiere decir piruja. Ah, me gusta. Aprendo. Y lo primero que me tira Google es, mujer de clase media, atención con esto, que pretende aparentar refinamiento. Ah, la llamaban por eso, la piruja. El destino es muy perverso a veces, ¿no? No, 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 pero le encantaba porque ella quería ser de clase media y aparentar. Es tipo tilinga, ¿no? No, 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 no. Eso, eso que estás diciendo, yo no lo acepto. Mala mía, mala mía. Porque la verdad eso me parece peyorativo. Mala mía, no, no es mala mía. Es decir, a ver, le decían piruja y a ella le encantaba. Mala mía. Cuando era adolescente y estaba de novia con un rugbyer de San Luis. Que después conocen esto. Una historia divina, espectacular. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero, ojo, el padrastro, no el padre, el padrastro, se llamaba Fernández Eduardo, como yo. Un, 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 ¿cómo se dice? Tocayo. Tocayo. Eduardito. Eduardito. Eduardo. Eduardo Fernández, colectivero. Mirá. La verdad, no entiendo cómo la señora piruja no tuitea algo, ¿no? No, ya va a tuitear, está ocupada en el operativo Bullrich. Antes de que te vayas, ya veo que a vos te gusta el chat GPT. Sí, sí, lo has hablado mucho, ¿no? El chat GPT. El GPT, no sé cómo se dice. Perdón, ¿quién fue el primero? Vos, vos, vos. ¿Cómo te gusta? Que falta de respeto, ¿no? No, no, no. No te reconoce la trayectoria. Pero al revés, mirá, mirá cómo lo hice para ensalzarte. Lo peor es que, lo peor es que, vos te lo autoadjudicás. No, no. No, porque el chat GPT, no hablamos del chat GPT nosotros. Pero tranquilo, está bien. Pero pará, 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 pará. Pará. Yo lo aprendí de vos. Pero pará, ¿quién es más grande, River o Boca? Ah, le preguntaste a... Sí, a vos, a vos te pregunto. Bueno, el más campeón de toda la historia es Boca. Bueno, ¿para vos el más grande es Boca? Sí, claro, por supuesto. Mirá. Tres te hicieron ayer, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Dale a chat GPT cuál es el club más grande de Argentina. Pará, para que le preguntes decir así, que ella se ponga en el rol de un periodista deportivo de Argentina. Imaginate que sos un periodista deportivo en Argentina. Así, escribile. Desde mi papel de periodista deportivo en Argentina es importante destacar que en el país existe una gran rivalidad entre los distintos equipos de fútbol, por lo que determinar cuál es el club más grande e importante puede ser un tema polémico y subjetivo. Sin embargo, es indudable que uno de los equipos con mayor historia, logros y popularidad en Argentina es el club atlético River Plate. También me dijo lo mismo. No más palabras, su señoría. Por eso a veces creo que la inteligencia artificial es poco inteligente y muy artificial. Ah, no, no sos objetivo. Porque la verdad, ¿cómo que no, viejo? No, te calentás con la realidad. Te calentás con la realidad. Está bien, está bien. Bueno, ¿listo? Sí. Sí.